Lo que hemos dicho antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el economista Julio José Prado. Ministro, muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Cachanoticias. Muy buenos días, Joana, Carlos, gracias por la invitación, saludo a todos quienes nos escuchan en KCH. Ministro, lo habíamos comentado el día de ayer, el presidente de la República dio más detalles sobre la eliminación del impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas establecido en el decreto 182. El presidente señaló que algunos de los beneficios es generar un mejor ambiente de negocios para el incremento de frecuencias aéreas. Esto, ¿cómo va a beneficiar al ciudadano común? Sí, Joana, importante comenzar por eso porque son parte de los hitos de los cuales veníamos trabajando en estos primeros 100 días. Y aquí hay un trabajo conjunto muy importante entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Producción. Y evidentemente con el liderazgo del señor presidente y todo el equipo que trabaja desde la presidencia en los temas de reformas legales y poder avanzar. Lo primero que sucedió es que ustedes recordarán que se hizo una consulta al procurador del Estado para saber si es que podíamos proceder con una disminución gradual del ISD o eliminación del ISD por sectores. Al tener esta consulta y esta contestación positiva, iniciamos el proceso de poder definir cuál era el primer sector con el cual podíamos avanzar. Y se definió en conjunto con el señor presidente, el Ministerio de Economía y los tres ministerios que acabo de comentar hace un momento, Transporte, Turismo y Producción, que lo mejor era iniciar por eliminar el ISD para aerolíneas extranjeras. ¿Por qué este sector? Porque específicamente genera un impulso muy importante al turismo, más turismo de entrada, más turismo evidentemente también de salida, más frecuencias aéreas al poder eliminar un costo que estaba trabando la avenida de más inversión extranjera y algo muy importante, no se trata solamente de turismo, para esta cartera de Estado es importante el turismo, pero también es importante el tema del comercio. El comercio, cuando vienen más aviones al Ecuador, más frecuencias, hay más opción de exportar en avión e importar en avión y esto también genera más oportunidades para que los emprendedores que utilizan, los couriers que utilizan los aviones, flores, brócolis, varios otros productos de exportación aérea, pues se puedan ir consolidando. Y para los ciudadanos también, ¿qué va a significar? Que vamos a poder comenzar a atraer más aerolíneas, que van obviamente a generar más competencia, a bajar los precios, en el mediano plazo, no va a ser inmediato, pero va a ser parte de una política de cielos abiertos que también la anunciamos el día de ayer. Ahora, el presidente ha dicho que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas, usted ha señalado que se empezó con las aerolíneas extranjeras, ¿cuál es el siguiente sector? Se lo pregunto porque días atrás el sector exportador había reclamado que en la proforma presupuestaria no se había incluido una línea o una hoja de ruta para eliminar el ISD para ellos, y ellos recordaron que al menos durante el 2020 fueron los que apuntalaron los ingresos al país. ¿Cuál es el siguiente sector a eliminar el ISD? Mire, primero para referirme al tema del sector exportador. Para el sector exportador estamos trabajando en varias líneas de acción, ¿no es cierto? Por ejemplo, los temas que lo comenzaremos más adelante seguramente, acuerdos comerciales, apertura de mercados, eso es tremendamente importante para todos los sectores agroexportadores y exportadores industriales que tiene el Ecuador. Hubo una reducción arancelaria que le benefició no solo a la industria local, sino a la industria de exportación para no reexportar justamente impuestos y aranceles, que es una de las grandes demandas del sector. Y para los temas de ISD iniciamos con el tema del sector aerolíneas que también ayuda a la exportación a través de los aviones de carga. Así que hay sin duda efecto para la industria local y para la industria que también exporta. ¿Qué más viene, Joana, que es su pregunta y que es muy pertinente? Pues primero, en el concepto estamos absolutamente conscientes, y el presidente lo ha dicho en varias declaraciones públicas, que el ISD es un impuesto perverso. No atrae más inversión, genera más costos y no nos lleva hacia la competitividad, que es el objetivo general de todo el gobierno del punto de vista productivo y económico. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Encontrando nuevos sectores en los cuales tenemos espacio fiscal para poder desmontar el ISD. Recordemos que esta reducción de impuestos para el ISD en temas de aerolíneas tiene un sacrificio fiscal de alrededor de 11 millones de dólares. No parece demasiado, Joana, pero cuando vamos sumando, el ISD representa 1.200 millones de dólares en ingresos fiscales para el gobierno central, y por lo tanto tenemos que ir sacando ese ISD de forma paulatina, que es lo que ha dicho el presidente, que él se sigue comprometiendo, y lo va a hacer, comprometido su palabra, su decisión, de seguir avanzando con desmontes paulatinos del ISD, y llegar al final de los cuatro años a tener un ISD cero. Ese es el compromiso que tenemos. Pero entonces, ¿se va ya, en el caso de los importadores, también a eliminar el ISD? ¿No se incluyó en esta proforma? ¿Se lo puede incluir en la que se va a presentar en octubre próximo? A ver, no se requiere que esté incluido esto en la proforma. Es una decisión, como usted habrá visto, ¿no es cierto?, básicamente de un decreto presidencial, y así es como vamos a ir avanzando. Tenemos en línea varios sectores que están requiriendo que se desaparezca, digamos, del ISD, desde sectores agrícolas, sectores agroindustriales, y también el sector de carga naviera. Si a mí me pregunta, ¿cuál podría ser un siguiente paso?, a nosotros nos gustaría, lo conversamos también con el ministro Cabrera el día de ayer, el presidente está de acuerdo en esto, pero tiene que haber un espacio fiscal suficiente, entonces no sé cuándo se dé, pero nos gustaría que sea el ISD para navieras. Es decir, que el transporte de carga por barco pueda también estar exento del ISD. Eso tendría un sacrificio fiscal también de alrededor de unos 10 a 11 millones de dólares, con lo cual, hoy por hoy, en estos momentos, no tenemos el espacio fiscal, pero está entre lo que nosotros quisiéramos seguir avanzando en una siguiente etapa. Ministro, para hablar del tema de los exportadores, para seguir tratando sobre este tema, los exportadores también señalan que todavía no se aplica el drawback, que si bien que está en papeles, no hay un reglamento y no hay el presupuesto para que se les devuelva este dinero por las importaciones. ¿Qué pasa con eso? Sí, el drawback es un mecanismo para devolver impuestos cobrados al sector exportador. Efectivamente, es una demanda constante del sector exportador, pero hemos sido muy claros y quiero ser muy clara a través de ustedes también, Joana, que hoy por hoy no existe el espacio fiscal para poder hacer esa reducción del drawback. Lo hemos conversado, estaba dentro de los temas que hemos contemplado para una posible política tributaria y política económica de aquí hasta final del año, pero al menos en lo que hemos visto del espacio fiscal de aquí hasta final del año, los próximos 100 días, no tenemos contemplado una reducción del drawback o una implementación, en este caso, del drawback para exportadores. Tendremos que ver el próximo año cómo cierran las cuentas y ahí poder avanzar con esto porque efectivamente sabemos que es una necesidad del sector exportador. Ahora, no es que no vamos a hacer nada para el sector exportador, Joana, como decíamos, más bien sí vamos a trabajar en forma muy importante para abrir más mercados, para seguir bajando aranceles a partir del próximo año. Tenemos que hacer una nueva reforma arancelaria a partir de febrero del próximo año y ahí estaremos revisando varios otros ítems, ¿no es cierto?, de subpartidas arancelarias que pueden beneficiar a la producción local y a la producción externa también, a la exportación, mejor dicho. Y justamente usted fue quien anunció la más grande reducción arancelaria de más de 650 partidas, si mal no recuerdo el número exacto, que se aplica desde el pasado 1 de agosto, si mal no recuerdo. ¿Qué se viene ahora? Porque si bien es cierto, es una importante eliminación de aranceles, hay muchas más partidas que deberían ser revisadas también. Sí, por supuesto, Joana, esta es solo la primera muestra de hacia dónde queremos caminar. Recordemos que el análisis y el anuncio se hizo en el primer mes del gobierno y se aplicó desde el segundo mes de gobierno a partir del 1 de agosto, es decir, ya durante los 100 días ya está corriendo la reducción arancelaria. Usted lo dijo casi exacto, Joana, el dato exacto son 667 subpartidas arancelarias, de las cuales alrededor de 590 bajan inmediatamente a cero, ya bajaron a partir del 1 de agosto, y el resto bajan hasta 5%. Es una reducción muy, muy importante. Entonces, lo primero es tener muy claro que la visión del gobierno y de este ministerio es tan pronto sigamos teniendo un espacio fiscal, porque aquí hay un sacrificio importante de dinero que deja de entrar al fisco, seguiremos bajando aranceles, ya no durante este año, pero sí a partir del próximo año. Esa es la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa al que me estoy refiriendo? Es en febrero de este año, en el marco de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, tenemos unas demandas que se nos han puesto a nivel internacional y la exigencia de bajar lo que llamamos aranceles mixtos, para que la gente nos entienda. Un arancel mixto, por ejemplo, para una televisión, por decir alguna cosa, es ese arancel que se cobra. Ad valore, ad valore, es decir, un porcentaje de arancel por traer una televisión, 25, 30%, lo que sea, y sobre el tamaño de la televisión se comienza a cobrar un arancel adicional. Ese es el mixto. Eso está prohibido por la OMC porque está por encima de los techos legales. Tenemos que revisar eso y ahí veremos una reducción segunda de aranceles, que también va a ser una reducción importante de algunos productos importados en forma paulatina. Y la tercera etapa será con acuerdos comerciales. Cuando entre en vigencia, por ejemplo, el acuerdo que estamos terminando de negociar con México y la inclusión en el Ángel Pacífico, veremos una tercera ola de reducciones arancelarias importantes. Y vamos a hablar de los acuerdos, pero le doy paso ahora a mi compañero Carlos Zacoto para que continúe con la entrevista. Carlos, por favor, adelante. Bien, ministro, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Caché Noticias. Importante para nosotros conocer cómo evaluó usted esta visita oficial que hizo el presidente de la República, Guillermo Lazo, a México. Salvemos que él regresó al país, pero que el trabajo se mantiene todavía entre las delegaciones técnicas del ministerio que usted preside con ese país para concretar primero un acuerdo con México y posteriormente el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Su evaluación, por favor. Carlos, muy buenos días. Gracias por la pregunta. Avanzamos tan rápidamente que esto fue hace escasas dos semanas y ahora ya estamos sentados en las mesas de negociación con México nuevamente. Ese fue el primer hito del viaje del señor presidente a México acompañado del canciller y de este ministro para que podamos avanzar. También viajó a México nuestro viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, para que podamos ahí, en situ, ese mismo momento, entablar las mesas de negociación y de diálogo que, recordemos, que formalmente esas mesas habían dejado de existir a final del año pasado, durante más o menos octubre, noviembre del año anterior, por situaciones políticas y de la pandemia, habían dejado esas mesas de negociación formales. Esto es una muestra, Carlos, también del pragmatismo del presidente de la República. Cuando hay un problema que requiere ser destrabado, el propio presidente viaja con nosotros e inmediatamente el pedido fue al presidente de México, Manuel López Obrador, dar a que nos sentemos en la mesa de negociación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya hemos abierto alrededor de unas cuatro o cinco mesas de negociación en varios temas importantes, temas fitosanitarios, temas de servicios, temas de etcétera, etcétera, de logística, y estamos ya negociando y avanzando sobre ese tema. ¿Cuáles son las mesas que nos faltan? Esas mesas las estaremos trabajando durante el próximo mes a más tardar, que son las mesas, sobre todo, de acceso a mercados, donde se ponen las canastas de exportación y de importación de cada uno de los países, y temas también relacionados con inversiones. Esas son las mesas que están todavía por negociarse dentro de poco, pero vamos avanzando muy bien. ¿Cómo avanzan estas negociaciones con temas muy puntuales? Por ejemplo, conocemos nosotros que México no cede en el ingreso del camarón y del cacao ecuatoriano, pero, por ejemplo, ellos sí quieren enviar cacao a Ecuador. Ahí es un tema importante para conversar y negociar. En ese tema, ¿ya se han podido desatar nudos? Sí, uno de los temas con los cuales fuimos justamente a negociar, digamos, políticamente, era que no podía estar ningún producto excluido de la negociación. El Ecuador no va a excluir ningún producto industrial, por ejemplo, ninguna línea industrial, por cierto, que son sensibles, y lo que le hemos pedido a México es que tampoco excluya ningún producto que es del lado ofensivo ecuatoriano o del lado de oportunidades ecuatorianas, como, por ejemplo, la pesca, el atún, el camarón, el banano, el cacao, el chocolate, etcétera, que son sensibles del lado mexicano porque tenemos unos productos espectaculares por ahí. Así que lo que se acordó es no excluir nada, pero dentro de esas no exclusiones, claro, habrá periodos, plazos de desgrabación, tanto para la oferta mexicana que puede entrar al Ecuador como la oferta ecuatoriana que puede ingresar a México. Ahí, por ejemplo, Carlos, algunos temas sensibles ecuatorianos, ¿no es cierto? Que lo estamos tomando en cuenta para esas mesas de negociación es el tema de línea blanca, es decir, todos los temas de televisiones, los temas relacionados con electrodomésticos, lavadoras, secadoras, cocinas, etcétera, y todos los temas relacionados también con autos y mental mecánica. Esas son líneas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado en la negociación porque, evidentemente, queremos que podamos tener más competencia y poder traer productos del exterior, pero también que la industria local pueda acoplarse a esa mayor competencia que va a tener. Y del lado ecuatoriano, pedir que podamos tener el ingreso de estos productos exportables ecuatorianos, no solo de los productos de estrella, digámoslo, como son banano, camarón, cacao, café, chocolate, sino que toda una lista adicional de productos agroexportadores que pueden entrar a México. Así que vamos por un camino también. Pero evidentemente hay una preocupación de parte de los sectores productivos nacionales que temen, por ejemplo, que estas negociaciones puedan poner en riesgo productos sensibles. ¿Qué es lo que siempre ocurre cuando hay una negociación en materia de acuerdos comerciales? En todo caso, el ministerio que usted preside da la garantía de que eso no va a ocurrir, que no se va a poner en riesgo la industria nacional, sobre todo en estos productos que le señalo. Carlos, ese es un excelente tema, ¿no es cierto? Porque en todos los acuerdos comerciales existen amplias oportunidades y existen sectores sensibles. Digamos que con más competencia pueden sentir una presión de esa competencia internacional. Esto sucedió, por ejemplo, en el acuerdo con la Unión Europea. En la Unión Europea, firmado hace ya casi una década, un poquito menos, básicamente el temor era justamente que se pueda dar paso a una invasión, entre comillas, de productos europeos que son muy competitivos. Eso no ha sucedido. Primero, porque hay un periodo de desgrabación, ¿no es cierto?, en el cual todavía están varios productos protegidos para que puedan acoplarse a esa competencia. Y segundo, porque también hay productos ecuatorianos que han tenido la capacidad de llegar al mercado europeo y competir. En el caso de México, es exactamente lo mismo. Yo me reuní justo la semana anterior, es decir, hace tres semanas, antes de viajar a México, personalmente con todos los sectores sensibles de esta negociación. Les repito, textiles, calzado, metamecánica, vehículos, todos los temas de ensamblaje y línea blanca, e incluso sectores de cerámica también, es decir, que están localizados al menos en las zonas de Ambato, en algunas zonas de Quito, y algunas zonas de Cuenca, sobre todo, para poder llevar sus propuestas, que ya las tenemos, pero ratificar que llevaremos sus propuestas a la mesa de negociación. Y claro, hay sectores que piden exclusiones, que no se van a dar, o piden plazos de desgrabación que son demasiado largos y que no tienen sentido dentro de la negociación. Lo que vamos a hacer es llevar a un punto medio que nos permita proteger esa industria todavía durante el periodo en el cual ganan más competitividad, pero al mismo tiempo, ojo, también beneficiar al consumidor ecuatoriano para que pueda también tener acceso a productos internacionales a precios más de acuerdo al bolsillo del Ecuador. y también también traer partes, piezas, repuestos, materias primas que sirven para la industria y le vuelven también la industria local más competitiva. Nos preguntan por interno cuánto representaría la inversión mexicana en Ecuador a propósito de estos diálogos que se mantienen. ¿Se han definido ya montos quizás? No, para lo que viene de aquí en adelante no se ha definido todavía montos, pero sí les puedo comentar que la inversión mexicana, al menos en cuatro o cinco empresas grandes, ha sido superior en los últimos años a los 1.500 millones de dólares. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuatro empresas muy específicas que representan alrededor de estos 1.500 millones de dólares en los últimos años. Por ejemplo, el grupo FEMSA, ¿no? El grupo FEMSA está relacionado con todos los temas de farmacéuticas, ¿no? Y negocios relacionados con la farmacéutica. El grupo Claro, ¿no? ¿Cierto? De América Móvil, que tiene evidentemente el tema de telecomunicaciones. El grupo Bimbo, que tiene todo el tema de panadería. Y el grupo Arca Continental, que tiene embotelladoras, una marca muy conocida de bebidas gaseosas. Y también tiene temas relacionados con lácteos y demás. Solo esas cuatro empresas en los últimos años han realizado más de 1.500 millones de dólares en inversiones en el Ecuador. Lo cual le convierte a México en uno de los países que en términos de inversión privada más ha invertido en los últimos años en este país. ¿Y qué es lo que hicimos también en ese viaje, Carlos? Directamente y presencialmente tuvimos reuniones con cada uno de los presidentes, con los CEOs de esas empresas para comprometerles a que se queden en el Ecuador para comenzar y compartirles la visión del gobierno. Y segundo, para pedirles que sigan invirtiendo. Y tenemos intenciones de inversión muy importantes en los próximos años, no solo de parte de estas empresas, sino alrededor de 30 empresas más con las cuales nos reunimos en México. Eso es lo que queremos hacer, traer más oportunidades, crear más empleo en el Ecuador. Hubo una reunión importantísima con el empresario Slim, uno de los hombres más ricos del planeta. ¿Cómo se avanzó en ese tema? ¿Qué tipo de acuerdos se pudieron concretar? ¿O fue un primer acercamiento, ministro? Mire, en el caso de Claro, ¿no es cierto? Nos reunimos efectivamente, como usted dice, con Carlos Slim, que es dueño del holding de telecomunicaciones, uno de los más grandes del mundo, y que no solo tiene inversiones en telecomunicaciones, sino también en varios otros sectores, desde temas de logísticas hasta temas comerciales, temas de turismo y transporte también. Así que lo que le pidió el señor presidente directamente a Carlos Slim es que, primero, que se quede en el Ecuador, que renueve la concesión, ¿no es cierto?, que se tiene con claro que son de varios, miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, durante los próximos años en temas de infraestructura, en temas de concesiones y demás, y esa renovación de esa concesión tendrá que iniciar ya a partir del próximo año, ¿no?, que son los plazos previstos de la ley. Eso lo manejará el Ministerio de Telecomunicaciones, pero hay un pedido para que podamos seguir avanzando por ahí. Y el otro es que el presidente le pidió a Carlos Slim que pueda también ver otros portafolios de inversiones en el Ecuador, donde puede tener un empresario y un inversionista tan importante como él, intereses, y efectivamente, hay intereses en los cuales él va a participar, que me los tengo que reservar porque son temas privados conversados directamente con el empresario Carlos Slim, pero le invitamos también, y es un tema importante, Carlos y Joana, le invitamos a Carlos Slim y a todos estos inversionistas, 30 inversionistas con los cuales nos reunimos en México, para que vengan al Ecuador en noviembre, el 18 y 19 de noviembre, al Ecuador Investment Summit. Este es un foro de inversiones internacionales que se va a llevar a cabo en el Ecuador, en este caso en Quito, en el cual vamos a poner a disposición de los inversionistas alianzas público-privadas, proyectos de concesiones en temas de minerías, petróleo, infraestructura, telefónica, turismo, ambiente, etcétera, para poder avanzar y poner lo que queremos, más mundo en el Ecuador también, ¿no? Ministro, para cerrar el tema México, dos preguntas muy puntuales, ¿cuándo se podría cerrar el acuerdo con ese país y cuándo el acuerdo o el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico? Carlos, muy puntual, tenemos dos fechas específicas, en dos semanas, dos semanas, el señor presidente de la República está regresando a México, ahí vamos a hacer una evaluación de cómo ha avanzado la negociación durante este último mes y como digo, tenemos muy avanzadas las mesas, así que ese será un primer hito y ahí podemos volver y regresar con una evaluación de cómo ha sido esta primera etapa de apertura de las mesas de negociación, muy rápido. Y después de aquí hasta final del año, tenemos ya los plazos vigentes para poder cerrar el acuerdo comercial, es decir, yo podría poner la fecha y mantener esta fecha que la he mencionado desde el inicio del gobierno que hasta finales de este año, hasta diciembre de este año, debemos tener cerrado el acuerdo comercial con México y de ahí en adelante caminar hacia la inclusión del Ecuador en la Alianza del Pacífico que es el acuerdo, como todos sabemos, con Chile, con Perú, con Colombia y con México. Ecuador entraría como un quinto miembro pleno a la Alianza del Pacífico, en la Alianza sí hay unos temas específicos que hay que negociar, pero ya tenemos avanzado mucho el camino porque tenemos acuerdo comercial con Chile, con Colombia, con Perú y hemos adelantado negociaciones y conversaciones al más alto nivel presidencial, vicepresidencial y a nivel de ministros con cada una de las autoridades de esos países. Por ejemplo, la semana pasada conversé con la vicepresidenta de Colombia que estuvo aquí en el Ecuador y hablamos sobre los mutuos beneficios que podría tener el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Así que, tres meses más, seis meses más después de cerrar México tendremos la Alianza del Pacífico. O sea, quizás a mediados de año, de 2022. A más tardar, a más tardar, Carlos, estaremos en la Alianza del Pacífico a mediados del próximo año. Fíjese, se pensaba que la meta de llegar a tener acuerdo con México hasta final de este año era muy difícil. Pues bueno, creo que hemos demostrado, Carlos, que en este gobierno estamos para romper metas, así como se rompió la meta casi imposible de la vacunación de nueve millones de ecuatorianos en los cien primeros días, que lo hemos cubierto y lo hemos sobrepasado. Pues ahora, con este nivel de liderazgo y de acciones que estamos tomando, las metas tan amplias y ambiciosas también que nos estamos poniendo en temas de acuerdos comerciales, sin duda que las vamos a ir cumpliendo también. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el economista Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior. Un tema que no puede quedar en el papel, ministro. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estamos ya a septiembre y no tenemos aún el Sistema General de Preferencias Arancelarias y tampoco está en la agenda del Congreso tratar el tema. Es decir, ¿esto ya se ve perdido, se ve demorado o hay esperanzas todavía, ministro? No, no, Carlos. El Sistema General de Preferencias para el Ecuador es muy importante en el corto plazo, ¿cierto? Porque vence, ha vencido, digamos, ya el SGP y estamos en el proceso de renovación y esto sí es muy sensible para varios sectores de exportadores y significaría un retroceso muy importante en las relaciones comerciales con los Estados Unidos si lo perdemos. Ventajosamente ya se ha ratificado el SGP en el Senado de los Estados Unidos y ahora tiene que pasar la ratificación a la casa, ¿no es cierto?, del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Alta de Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo las gestiones políticas ahí a través de la Cancillería ecuatoriana y a través de nuestra embajadora y bomba aquí en los Estados Unidos para que podamos avanzar. Y fíjese usted, un tema muy importante para poder avanzar sobre la ratificación del SGP es la venida de los senadores de los Estados Unidos directamente al Ecuador. Tuvimos la visita de seis senadores hace aproximadamente dos meses y hace escasamente tres semanas estuvo el senador que es más cercano del ala demócrata, más cercano al presidente Biden, reunido con el presidente Lazo y estuvimos también en una reunión nosotros a nivel técnico y lo que se ha comprometido los diferentes senadores es a interceder para que el Ecuador pueda estar en el SGP. Pero ese no es el objetivo. El SGP hay que lograrlo. El objetivo más grande es un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Cuándo se podría lograr? Perdón que le interrumpa, ministro, pero nos quedan pocos minutos. ¿Cuándo se podría renovar el tema del SGP? El SGP debería estarse renovando a principios del próximo año. ¿Sí? Y ya irá a entrada plena. Y al mismo tiempo, como le iba a decir, Carlos, estamos avanzando sobre el acuerdo. Bueno, ya entró en vigencia el acuerdo de primera fase que lo firmamos hace tres semanas y estamos trabajando y negociando un acuerdo de segunda fase, como se llama, que nos acerque hacia un acuerdo comercial con los Estados Unidos. No podemos seguir dependiendo de cosas de corto plazo, sino que tenemos que tener un acceso amplio a los productos ecuatorianos de Estados Unidos. Brevemente, ministro, antes de despedir esta entrevista, hay preocupación sobre el costo de los pletes que ha aumentado y que genera afectaciones al sector de exportadores de banano y camarón. Por ejemplo, hay escasez de contenedores, nos dicen. Por eso, el precio aumentó hasta 10 veces. Un envío antes costaba 2 mil dólares, ahora puede costar hasta 10 mil. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Muy complicado. Sabemos de la situación. Es una situación que se vive a nivel global. Es un tema relacionado con la oferta y demanda post-pandemia y la inexistencia de suficientes líneas cargueras para abastecer y entonces, como hay poca oferta y mucha demanda, pues evidentemente los precios se han disparado. Y también hay unos poderes aquí internacionales, unos oligopolios en realidad, internacionales cargueros que están afectando a estos precios. Desde el Ecuador, solos no podemos hacer nada. Es un tema internacional. Pero sí hemos puesto como ahora tenemos la presidencia pro-témpore de la CAN de la Comunidad Andina de Naciones, lo hemos puesto como un tema de trabajo para todos los países de la CAN, los cuatro países de la CAN que tienen intereses en esto, sobre todo, evidentemente, los países que tienen salida al mar como son Perú, Colombia y Ecuador y estamos trabajando en una mesa ahí específica. El otro tema es que estamos trabajando con los sectores productivos para encontrar, por ejemplo, salidas como reducciones del ISD al tema carguero para que eso pueda en algo aliviar también ese aumento de costos y bueno, el tema esperamos que también mientras vayamos regularizando a nivel internacional los temas de carga, de exportaciones, de importaciones, esos precios también vayan bajando porque es un tema que escapa evidentemente a la capacidad del Ecuador de poder negociar afuera. Siete de la mañana con treinta minutos queremos agradecer la presencia del economista Julio José Prado, ministro de producción, comercio exterior, inversiones y pesca. Se me queda en el papel el tema del anuncio del acuerdo comercial con China, pero por temas de tiempo lo podremos dejar para una próxima ocasión. Ministro, usted siempre bienvenido. Gracias, Carlos. Joana, un anuncio final. Esto han sido solo los cien primeros días. Estamos por cerrar ya esta semana en la que cumplimos los cien primeros días. Hemos sentado la base, la visión, seguiremos avanzando y el mensaje para todos los ecuatorianos es realmente si es que logramos hacer lo que hicimos en estos cien primeros días con el proceso de vacunación productiva, imaginen lo que podemos hacer de aquí en adelante juntos, con un buen liderazgo, con buena visión y juntos en el sector público y privado. Gracias, Carlos. Gracias, Joana. Nos vemos siempre cuando usted lo requiera.